Vamos a comenzar con información de último minuto. Atención porque el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, renunció a su cargo. El funcionario aceptó que cometió un error de comunicación al revelar dictámenes de las pruebas en el caso Pizano. John Poe se encuentra en Medicina Legal. Le pregunto, John, ¿qué otros detalles entregó Valdés sobre su dimisión? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Johan, televidente, buenas noches. Efectivamente, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, renunció a su cargo. Asumió un error de comunicación de una de las pruebas dentro de las investigaciones para esclarecer la muerte del testigo clave dentro del caso de Brecht, Jorge Enrique Pizano. Esta prueba se refiere al examen que se le hizo a una toalla con una supuesta mancha de sangre de Jorge Enrique Pizano, tal como lo comunicó Valdés en su momento. Sin embargo, un informe de este mismo Instituto Forense aclara que la toalla nunca tuvo una mancha de sangre sin una muestra de saliva de Jorge Enrique Pizano. A raíz de este error de comunicación del director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, él renuncia a su cargo, un cargo en el que estuvo por lo menos ocho años. Escuchemos precisamente al director del Instituto Forense. He presentado mi renuncia el día de hoy, porque mi trabajo de ocho años al frente del Instituto no tiene por qué verse manchado. Soy el único responsable que mi equivocación obedeció a que, por las características iniciales de la mancha, asumí que se trataba de una mancha de sangre. Que a partir de ese momento, cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios. Y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía o no al señor Pizano y si había o no allí cianuro. Los resultados obtenidos en el laboratorio y que ustedes conocieron, no altera en nada la integridad de él. Ese resultado es veraz, no tiene ninguna modificación. Valdés fue enfático en reiterar que el error de comunicación que cometió no le quita validez a esa prueba científica, es decir, esa toalla sí contenía una muestra de saliva de Jorge Enrique Pizano y el resultado es que no contenía cianuro. Es por ahora entonces la información que se genera desde la sede central de la Fiscalía General de la Nación. John Pose, Cable Noticias.